Pero también en otros lugares hay parecidos a estos pocitos a nivel de huánuco podemos mencionar. Por ejemplo, estos pocitos, no me acuerdo de haber contado, al salir de Chavinillo, la capital de la provincia de Yahuilca, al salir hacia la Unión, hay un lugar que se llama Takaj, un centro arqueológico, al pie de este centro arqueológico Takaj, están varios pocitos en una piedra grande, y Takaj significa chancar, preparar pocitos a través de piedras más duras chancando, así en pocitos. También hemos encontrado otra piedra similar en las alturas de aquí, las alturas de Ayapíter, también en Chavinillo, las alturas. Ahí hay un centro arqueológico que corresponde al denominado Laxaguarina, o últimamente Corona del Inca. Pero también de estos pocitos hemos visto en las alturas de las tierras de Chacayán, donde hay también arte rupestre, que es la zona de Contullo, en la misma punta, ¿no? Habían pocitos un poco naturales allí, pero nos dijeron que servía para medir el tiempo. También, de la misma manera, hemos visto en las alturas del bosque de San Marcos, en el distrito de Humari, aquí en Punapanahua, ¿no? Cerca de un centro de arte rupestre, el Quilcaimachay, ¿no? Entonces, de estas hay en todo el país, de topocitos tan pequeños como posiblemente para... Utilizaban también como manejo matemático, ¿no? Ahí depositaban, digamos, piedrecillas pequeñas o granos como el maíz o no sé qué otros granos había en ese tiempo. Entonces, por la cantidad de maizitos o por la cantidad de otros granos que se depositaban allí, se sabía cuánto de ganado se podía tener o cuánto se había cosechado. O sea que eran también las primeras formas de manejo matemático, ¿no? Esa característica también ha tenido. Ahora, desde el punto de vista de las creencias, tenemos en las alturas de Marcos, por ejemplo, el denominado Tocana, ahora castellanizando, es decir, Togana. ¿En qué consistía eso? Y los viajeros cuando pasaban por ahí, donde también hay pocitos uno que otro lugar en Tocana, en Togana, Togay, significa dejar un escupitajo. Cuando se tramontaba del otro lado del Marañón hacia el Guayaga y viceversa, los viajeros ahí dejaban su escupitajo para ver si al regreso estaban así, todavía estaban sus salivas vivas o ya se había secado totalmente. Si se había secado totalmente, ellos decían que se tendría corta vida, ¿no? O que los viajes podían ser, como digo, de vuelta, o había sido mal negocio los intercambios que hacían, ¿no? O si no, si todavía la saliva estaba viva ahí, ¿no? Entonces decían que las personas podían tener larga vida y que continuaría viajando, ¿no? Para eso también servían. Ahora, estos muchcayos en otros lugares también eran reemplazados por pequeños montículos de piedras que eran los, como se llama, que ahora tienen diferentes nombres en castellano. Esos eran los jitapanas, o sea, donde se tiraba la piedra, piedras pequeñas o grandes, se tiraba la piedra y la piedra caía, se bajaba, entonces decía, no va a ser bueno el viaje. Y si la piedra se quedaba ahí, arrojaban sobre montículos de piedra, entonces se quedaba en la puntita, se decía, buen viaje, va a haber un buen negocio. También servía para eso, tanto como eso de las tocanas, o donde se dejaba el escupitazo, o también para medir el tiempo a través del agua, ¿no? Depósitos de agua. Serían entonces los primeros centros hidráulicos para la medición del tiempo, ¿no? Eso es lo que sabemos del muchcayo de acá en las alturas de Tomayquichua, del Chinchubombo, justamente. Ahora, ¿y cuál es el valor turístico de este muchcayo? Por supuesto, formulando una guía de turismo, allí se tendrá que interpretar qué fueron esos, y muchos turistas admiran a estos centros de medición del agua, de adivinación, o donde podían prepararse medicamentos también, moliendo las hojas de hierbas, y en esa zona, pues, hay cantidad de hierbas medicinales, o sea, toda una biodiversidad de plantas en las que se preparaban los medicamentos. Entonces, para el turismo es toda una curiosidad, un lugar patrimonial, un lugar de estudios, como se llama, de la lluvia, del tiempo, para estudiar medicina, también para estudiar el tipo de producción que tuvieron por la cantidad de, por número de maíces, o otros granos que se cosechaban allí, allí hacían sus primeras contabilidades, ¿no? Y bueno, hay mucho que hablar sobre esto, y a nivel nacional, y al tiempo los incas estas construcciones eran mucho más grandes, ¿no?